Capítulo 5. Conocer a un fantasma. Hay un término que suelo usar, conocer a un fantasma. En este capítulo espero explicar mejor a qué me refiero. Un fantasma no tiene oídos, no puede oír, no tiene ojos, no puede ver. Es un ser empático, siente las emociones de los seres que hay a su alrededor. Aunque en su momento estuve tentado, por principios no he realizado experimentos con animales. Y no sé bien cómo funcionan ellos, solo sé por lo que he visto en ocasiones que los animales detectan a los fantasmas, pero no a la inversa. No obstante, toda persona es visible a los fantasmas, dado que tiene emociones. La cuestión es que cuando una persona tiene un sentimiento fuerte delante de un fantasma, prácticamente en la totalidad de los casos ese sentimiento es miedo, el fantasma reconoce ese sentimiento y lo recuerda. Por eso, si la persona que ha conocido vuelve a sentir miedo, es reconocido por el fantasma donde quiera que la persona esté. En pocas palabras, la próxima vez que tengas miedo, el fantasma puede encontrarte. Lo sé, no es una idea muy tranquilizadora, aún menos cuando sabes que un fantasma no se desplaza, sino que se teleporta. No hay lugar en el mundo para esconderte. Recomiendo la tranquilidad mental y serenidad espiritual si sabes que vas a enfrentarte a fantasmas. Yo hace tiempo tenía esa habilidad, la del equilibrio emocional o paz, o como desee el lector llamarla, permanecer frío ante situaciones difíciles. Desgraciadamente, perdí esta habilidad en un traumático incidente que no voy a describir. Dada la incapacidad total para esconderte de un fantasma, la única salida posible para una persona que ha sido conocida por un fantasma es cerrar el agujero por el que este fantasma entra. No obstante, ya cerrado el agujero, si la persona vuelve a acercarse a otro agujero interplanario, es posible que el fantasma perseguidor vuelva a encontrar a la persona en cuestión, pues la estaría atrayendo a una entrada a este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!